En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la vida de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apenas abrimos la Sagrada Escritura, aparece el misterio, la belleza y la fecundidad de la obediencia, ya desde la creación. En el Antiguo Testamento, como vemos, hay numerosos testimonios, y nos falta mucho todavía por comentar. Habría que hablar, por ejemplo, de cómo Dios le dice a Moisés que tiene que hacer todo según el modelo que se le ha mostrado. Es decir, que es el cielo lo que tiene que servir de referencia para la tierra. Moisés, en la oración, ve, y luego en la acción, cumple. Harás como se te ha mostrado, le dice Dios a Moisés. Todo el diseño del templo, y todo el diseño de la comunidad, todo el comportamiento de la comunidad, es fruto de la obediencia. En el Nuevo Testamento encontramos un lenguaje semejante, y también son muy, muy abundantes los pasajes que nos ilustran. Observemos de qué manera relaciona el apóstol San Pablo la creación con la elección de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de Aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser Padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será a tu descendencia. Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos a escribirlo también aquí. Romanos 4, 17 y 18. Este pasaje es muy interesante, porque nos permite relacionar tres cosas, la creación, la elección y la resurrección. Y las tres son expresiones de un mismo Dios. Las tres son expresiones del poder de un Dios que es sabio y bondadoso. Dios crea. Dios levanta de entre los muertos. Dios elige a Abraham. Es muy interesante relacionar estas tres acciones divinas. Crear, elegir, resucitar. Porque cada una de ellas tiene algo de las demás. Es decir, la creación tiene un parecido con la resurrección. La creación tiene un parecido con la elección. Y así para las otras. Como en nuestro caso nos interesa sobre todo el aspecto vocacional. Qué hermoso pensar que nuestra vocación es como una creación. Es decir, Dios me ha dado una nueva existencia, una nueva vida. Por eso existía la costumbre, antiguamente, de cambiarse el nombre cuando la persona entraba a una comunidad religiosa. Era muy frecuente el cambio de nombre. Ese cambio de nombre, ¿qué quería decir? Aquí empieza algo nuevo para mí. Ahora soy otra persona. Esta es una nueva etapa. Dios ha hecho para mí una vida nueva. Y si le preguntamos a las formadoras, maestras de postulantes o de novicias, ¿qué es lo que se quiere realmente en una etapa inicial? Descubriremos que especialmente aquellas hermanas hermanas que viven su noviciado, que viven su proceso de formación de esta manera, son más generosas. Y son hermanas en las que la gracia de Dios indudablemente puede adelantar mucho más. En cambio, la persona que no está dispuesta a dejarse moldear es muy difícil para la formación, o simplemente inservible. La máxima docilidad en la formación, ¿cuál es? Es el sentir que Dios me crea de nuevo, me está dando una vida nueva. Esa docilidad del barro en manos del alfarero, que representa, según el relato poético del Génesis, la creación del ser humano. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo cuando me llama. Quiere hacer de mí como barro en manos del alfarero. Eso significa que la mejor manera de vivir mi vocación es vivirla en clave de creación. Dios me está creando, Dios está haciendo en mí una obra nueva. Vivirla también en clave de resurrección, porque hay algo que ha muerto y yo soy un resucitado. Nos dice, por ejemplo, Pablo, dad muerte en vosotros a todo aquello que es del pecado, de la injusticia, todo aquello que es oscuro, que es mundano. Ya no se oiga eso entre vosotros, dice el apóstol San Pablo. Eso tiene que morir. Entonces, fíjate qué hermoso ver la vocación como un morir. Hay cosas que tienen que morir en mí. Hay cosas que tienen que quedar atrás en mí. De manera que yo pueda ser una criatura resucitada. Esto vale muy especialmente para los religiosos. Un laico solo puede entender y vivir esto de un modo muy metafórico y en cierto sentido lejano. Para nosotros es tan concreto como cada uno de nuestros votos. Así como es tan concreto el hecho de que somos para él y por eso no tenemos una familia propia, en el caso de ustedes, no hay un esposo, no hay unos hijos. Y eso es concreto, eso es específico. No hay esposo, no hay hijos. De la misma manera tiene que morir de un modo concreto aquello que impide que la fuerza de la resurrección se manifieste. Recordemos cómo es la voz de Cristo la que resucita a Lázaro. Lázaro sal afuera. Recordemos cómo es esa voz poderosa la que levanta también a aquella niña que había muerto. Talita Kumi. A ti te lo digo, niña, levántate. Observemos que ese poder de la palabra creadora se experimenta en la resurrección y ese poder de la palabra creadora se experimenta en el Dios que nos ha elegido. Eso nos enseña Romanos capítulo 4 del 17 al 18. Y eso nos invita entonces a tomar la actitud del barro que se deja moldear. Por supuesto, es imposible, lo vamos a ver en la elaboración sistemática, es imposible la obediencia sin la humildad. No, no hay modo. No se puede vivir. Porque sólo aquel que tiene conciencia de su propio límite le está pidiendo a la iglesia, le está pidiendo a Cristo, le está pidiendo al provincial o al superior, acábame de hacer. Yo no me puedo hacer a mí mismo. Entonces, ¿qué es el superior para un religioso? Es aquel que me ayuda para terminarme de hacer. Ese es el bien de la obediencia. En 1 Corintios capítulo 1 encontramos otro texto impresionante. ¿Cómo relaciona una vez más el apóstol Pablo la obediencia con la elección? Considerad hermanos, dice, considerad hermanos vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Y viene esta frase. Lo que no es para anular a lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. El pasaje que vamos a poner también en nuestro tablero, por supuesto, es 1 Corintios 1 del 26 al 29 Primera Corintios 1 26, 29 Dios es aquel que llama a lo que no es para que sea. Eso fue lo que escuchamos en Romanos 4. Pues, ¿quiénes son los que no son? Los viles, los despreciados, los ignorantes, los débiles. Entonces, aquello que en la sociedad parece más débil, más despreciado, más vil, lo elige Dios en aquella sociedad de Corinto y seguramente también en nuestra época. Dios elige a esos, a esos pequeños, débiles, despreciados y en ellos se realiza su obra. Observa la relación entre creación y elección. En la creación ¿sobre qué trabaja Dios? Pues Dios trabaja sobre, sobre nada porque no hay nada. La creación es de la nada. Entonces, cuanto mayor es la nada, cuanto mayor es mi nada, mayor es el trabajo de Dios. Fíjate la relación entre humildad, elección y obediencia. cuanto más me creo entonces ya me aparto de la nada y el que se aparta de la nada, cuanto más se aparta de la nada, menos docilidad tiene para el Dios que crea a partir de la nada. Voy a decir una frase filosóficamente absurda. El material con el que Dios trabaja es la nada. Cuanto más nada haya en ti, más puede trabajar Dios en ti. Cuanto menos nada haya en ti, es decir, cuanto más te creas, menos puede trabajar Dios en ti. Porque claro, el que se cree más, se considera más dueño no solamente de sus cualidades, de su talento, sino que se considera más dueño de su futuro. Entonces, nadie puede interferir en mi futuro. el colmo de la soberbia es la eutanasia. Estoy tan lleno de mí, estoy tan convencido de que yo soy el único que sabe qué es lo que me conviene, tengo tan claro mi futuro que nadie, ni Dios puede meterse con mi futuro. Mañana me mato. así por ejemplo un famoso atleta belga se suicidó hace como una semana, tenía 95 años, tenía un cáncer, entonces él se siente muy dueño de sí, con un cáncer gravísimo pero muy dueño de sí. Entonces él decide la fecha y hora y lugar de su muerte porque la eutanasia está permitida en Bélgica. Y él invita a sus amigos la noche anterior, se toman un poco de champaña, recuerdan los viejos y buenos tiempos, unos cuantos chistes, algo de música y adiós, adiós amigos, mañana me mato y al otro día va a la clínica esa, le inyectan una cosa y se mueren. Ese es el ser humano en su plena rebeldía contra Dios, que Dios haya compadecido de ese loco. Ese es el ser humano en su rebeldía. Yo estoy tan lleno de mí, estoy tan lejos de la nada, me creo tanto que yo sé cuál es el futuro que yo quiero para mí. Es imposible obedecer así. El que se cree algo, el que se cree mucho, no puede obedecer, no hay manera de que obedezca. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo. El que se considera, ¿cuáles son las palabras que utiliza? sabio, conforme a la carne, poderoso, noble, ese fuerte, el que se cree fuerte, noble, poderoso, sabio, el que se cree algo, se cree también capaz de disponer de su futuro. ¿Quién se atreve a intervenir en mi futuro? ¿Quién se atreve a interferir con mi vida? Nadie puede interferir con mi vida. Es imposible la obediencia. Por el contrario, cuanto más descubre una persona su propia nada, cuanto más descubre una persona su radical dependencia del Dios creador, cuanto más descubre una persona los infinitos caminos de la existencia humana y la imposibilidad de acertar en una elección que tiene infinitas opciones, cuanto más llega un ser humano a ese descubrimiento más se abre a la obediencia. Es decir, sólo aquel que percibe la vida como profundamente misteriosa, múltiple, amplia, inagotable y si es consciente de que puede perderse, solamente esa persona es capaz de obedecer. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si me estoy equivocando en esto que elijo o en esto otro? Por supuesto, ahí surge una pregunta que tenemos que hacer con toda honestidad. Estoy seguro que alguien podría decir, bueno, pero tú por lo menos tienes más elementos de juicio. acuérdate que las dos heridas de la obediencia son siempre el conflicto de voluntades y el conflicto interior entre hacer una cosa pero seguir queriendo otra. Entonces, alguien podría decir, a ver, tú dices que la vida humana tiene muchísimos caminos y que en esos muchos caminos uno puede perderse y que por consiguiente hay que buscar alguna clase de guía. Pero, ¿quién te conoce mejor? ¿No te conoces mejor tú mismo o tú misma de lo que te puede conocer tu superior o tu superiora? Vamos a suponer que de todas maneras en la vida humana es muy fácil perderse. Pues aunque sea muy fácil perderse en la vida humana, ¿tienes más información tú sobre ti misma de lo que pueda tener otra persona? Es una buena objeción. Es una pregunta difícil. ¿Por qué tendría yo que hacerle caso a otra persona? Una persona que no puede conocer tanto de mí como yo conozco de mí mismo. ¿Por qué tendría que hacerle caso a esa persona? Esa pregunta hay que saber entenderla desde esta aclaración ¿cuáles son las ignorancias peligrosas o riesgosas y cuáles son las ignorancias inocuas? Es decir, no toda ignorancia conlleva un mismo riesgo. no es lo mismo por ejemplo ignorar si yo debo salir de este salón por aquella puerta o por aquella puerta o por esta puerta. Probablemente eso no importa tanto. Muy, muy probablemente sobre todo de cara a la eternidad como decía San Agustín que yo salga de este salón por esta o por esta o por aquella puerta no tiene mayor importancia. Entonces el saber nuevo que puede tener un director espiritual que puede tener un confesor que puede tener un superior el saber nuevo es el saber que tiene poder sobre mi corazón es el saber que tiene atracción sobre mi vida ese es el saber peligroso ese es el que hace daño y ese es el que uno no ve o sea voy a responder a esta pregunta ¿qué es lo que otra persona puede ver mejor de lo que yo veo? esa es la pregunta que estamos haciendo ¿cuál es ese aspecto de mi vida en el cual otra persona me ve mejor de lo que yo me veo? aparentemente uno diría no, uno siempre ve mejor las cosas uno mismo porque al fin y al cabo es mi vida no es cierto ¿cuál es el aspecto de mi vida que otras personas ven mejor de lo que yo veo? esa es la pregunta para que entendamos este es este es un poquito el corazón de la obediencia y esa pregunta no la vamos a esquivar para responder a esa pregunta hay que hacer este análisis ¿qué es lo que despierta mi atención? porque uno ve las cosas que despiertan la atención algo tiene que despertar mi atención para que lo vea ¿qué cosas despiertan la atención? respuesta despiertan la atención las cosas que me gustan o las cosas que me amenazan esas son las cosas que despiertan mi atención y que me obligan a actuar si tengo por ejemplo sed despierta mi atención este vaso de agua fresca ha despertado mi atención es agradable es necesario despierta mi atención porque es agradable si llego a un lugar desconocido quizás una finca se viene un perro con cara de pocos amigos eso también despierta mi atención y mejor que la despierte y mejor que haga algo porque si no puedo resultar malherido entonces las cosas que yo veo son las cosas que me gustan o las cosas que me amenazan pero hay esta diferencia cuando una cosa me amenaza yo la sigo monitoreando yo la sigo vigilando a ver por donde siguió el perro ese cuidado con ese perro está ahí detrás viene por aquí yo lo sigo vigilando es decir sigo atento en cambio y esta es la clave de este aspecto psicológico tan interesante una vez que una una realidad una cosa despierta mi atención porque me atrae yo dejo de vigilar yo me entrego a aquello que me agrada vamos a suponer en una película de misterio que a esta agua una hermana que trabaja para una agencia secreta le ha echado una sustancia invisible pero venenosa yo no vigilo una vez que a mi me parece que eso es agua y una vez que siento sed y una vez que veo el agua fresca yo ya no vigilo más la hermana no me ha parecido sospechosa el agua no me ha parecido sospechosa en el momento en el que algo me gusta y no me parece sospechoso yo dejo de vigilar esa es una anotación psicológica fenomenológica muy importante yo dejo de vigilar cuando algo me agrada y no me produce sospecha ahí dejo de vigilar pero puede haber una amenaza pero yo ya dejé de vigilar eso explica porque con mucha frecuencia en los hogares es primero la mamá la que se da cuenta que ese novio no le sirve a la hija ¿por qué lo observa primero la mamá? porque la niña fascinada por el muchacho atraída por las palabras románticas que le dice la niña ya deja de vigilar las señales de peligro que podría dar ese muchacho ya son ocultas para ella ya ella no ve ¿por qué? porque la fascinación enseguece esa es la respuesta la fascinación con aquello que yo necesito o me gusta enseguece pero el que no está fascinado no está enseguecido por eso hay personas que pueden ver mejor mi bien que yo mismo repito ese punto porque es fundamental para el aspecto psicológico y humano de la obediencia ¿por qué otra persona puede saber mejor lo que es mi bien? respuesta porque cuando uno está fascinado con algo uno está enseguecido y la persona que está enseguecida no ve el peligro que está escondido ahí entonces si yo por ejemplo estoy trabajando en un sitio donde todo el mundo me quiere donde yo estoy a gusto donde el clima me queda bien es muy difícil que yo vea los peligros que hay ahí o los bienes que yo podría hacer en otra parte ¿por qué? porque estoy enseguecido porque estoy fascinado supongamos que yo estoy en un determinado sitio donde hay una cantidad de profesores que me hacen la guerra el clima me cae muy mal la familia cada rato me está llamando y me dice ¿cuándo te van a sacar de ahí? supongamos que estoy en esa situación te puedo asegurar que en esa situación que es amenazante yo mantengo los ojos muy abiertos a ver qué es lo que me hace daño y a ver qué es lo que me disgusta cuando uno está a disgusto uno está atento y despierto cuando uno está a gusto cuando uno está fascinado uno pierde vista por eso uno necesita de otra persona esa otra persona no necesariamente es el superior esa otra persona puede ser un buen amigo una buena amiga un buen hermano esa otra persona no necesariamente tiene que ser el superior y de hecho a veces es interesante que esas observaciones vengan de uno que no es el superior ¿por qué? porque una persona que está afuera de mí no tiene la fascinación que yo tengo y por eso uno tiene que saber escoger amistades y esta es la gran diferencia entre una amiga y un cómplice o una compinche la palabra compinche se usa en Perú entonces la amistad no puede ser compinchería la amistad no puede ser complicidad hay religiosos que solo les gusta hablar con los religiosos que piensan como ellos que se ríen de los chistes de ellos que critican lo mismo que ellos critican estás cometiendo un gravísimo error si te rodeas de personas que piensan como tú la fascinación tuya va a ser la fascinación de ellos y todos ciegos y si un ciego guía a otro ciego los dos caen en el hoyo la verdadera amistad en la vida religiosa no es la amistad con las personas que piensan en todo igual a mí sienten lo mismo que yo se ríen de los mismos chistes y comparten las mismas murmuraciones esas personas no son mis verdaderos hermanos ni son mis verdaderos amigos porque el que está fascinado está enseguecido escriba esa frase por ahí que le puede servir el que está fascinado está enseguecido por eso necesito una mirada externa alguien que se dé cuenta que es lo que conviene yo creo con toda sinceridad por unas dos o tres biografías y otros apuntes que he leído sobre el Papa Francisco yo creo que él era sincero cuando al salir en marzo de 2013 para Roma él decía ni va a suceder ni yo valgo para eso pero él necesitaba una mirada externa la mirada externa en ese caso fue la de los otros cardenales los cuales vieron en él algo que él mismo no veía porque él no pensaba en eso entonces date cuenta cómo se necesita la mirada externa te repito te planteo este caso Pedro era un fracaso como pescador no era jefe de pescadores es decir era exitoso como pescador si vamos con un micrófono aquí está el micrófono cuéntenos por favor Simón hijo de Jonás porque él no se llamaba Pedro se llamaba Simón cuéntenos por favor Simón hijo de Jonás lo estamos entrevistando aquí para el canal de la televisión local cuéntenos para TV Cafarnaún cuéntenos por favor señor Simón cómo ve usted su futuro qué cree usted que le depara el futuro qué hubiera dicho él muchos peces él necesitaba una mirada externa porque Pedro no veía más allá de los peces y de las redes porque él estaba fascinado y el que está fascinado está enseguecido se necesitó una mirada distinta que en ese caso fue la mirada de Jesús Jesús vio a Pedro y vio el principio de una obra nueva vio una nueva creación qué tal que Pedro hubiera dicho mira te voy a hacer pescador de hombres y qué tal que Pedro hubiera dicho pues yo mejor me quedo aquí con los pescaditos del lago de Galilea yo con esto estoy tranquilo yo no tengo ningún problema yo no me meto con nadie yo quiero una vejez tranquila si Pedro hubiera dicho eso se hubiera perdido la posibilidad de ser un apóstol del hijo de Dios hecho cumbre se hubiera perdido esa posibilidad entonces uno tiene para apreciar acuérdate que el título de esto es el bien de la obediencia para apreciar el bien de la obediencia uno tiene que hacerse esta pregunta yo de qué me estoy perdiendo de qué me estoy perdiendo por hablar solo con las hermanas que piensan como yo de qué me estoy perdiendo por estar hablando solo con mi familia la cual suele tener una mentalidad completamente carnal yo hasta ahora no he encontrado salvo por ahí unas dos apuntes en biografías antiguas yo no he encontrado ninguna familia que le diga a una hijita con lo que quieran los papás a sus hijas hija mía muy amada hija queridísima dios quiera que en esa comunidad te manden a un clima bien duro con hartas alimañas muchos que haya mucha enfermedad y que te maltraten hija la familia no va a decir eso la familia tiene una mentalidad carnal es decir hija que te lleven entre cojines que te mimen y que te consientan que te aplaudan y que velen tu sueño que seas el centro del universo y que al final eso es lo único que piensa la familia esa es la realidad de la familia hay casos que no hay unos cuantos casos en que no pero son muy contados casos de papás verdaderamente santos que se dan cuenta que los hijos necesitan pasar por el sacrificio esos casos suceden entonces la religiosa que se la pasa únicamente conversando con la familia la religiosa que se la pasa únicamente conversando con las hermanas que piensan como ella se va a quedar para siempre con sus peces ¿de qué te estás perdiendo? ¿de qué me estoy perdiendo? entonces por eso San Pablo nos dice que uno tiene que descubrir su propia nada y uno tiene que descubrir que uno se puede equivocar y que esa equivocación puede ser gravísima y ya respondimos a la objeción más dura del día de hoy ¿y cómo puedo ya saber que alguien me conoce mejor que yo? sí sí señor sí sucede Pedro se conocía pero Jesús conocía a Pedro mejor que Pedro entonces sí sucede claro que sucede y por eso es apenas natural que muchos hermanos no sólo el superior repito que este no es un problema que sea superior o no sea superior muchos hermanos se dan cuenta de que uno se está desperdiciando en cosas muchos hermanos se dan cuenta lo que pasa es que esos cambios que en mi provincia y en otro lugar llaman asignaciones aquí como se llaman cambios o asignaciones o qué dicen obediencias esas obediencias únicamente las puede firmar en el caso de ustedes pues la provincial pero yo le digo una cosa si usted tuviera el valor de preguntarle a hermanas pero no de las que son para arriba y para abajo hablando siempre lo mismo y pensando lo mismo y riéndose de los mismos chistes que esa gente no es la que más le sirve a uno en la vida religiosa aunque todos necesitamos también un poco de consuelo y de compañía y todo aquello pero la gente que más le sirve a uno en la vida religiosa no es la gente que si uno se ríe ellos se ríen y entonces si uno está bravo entonces ellos se ponen bravos de lo mismo y si a uno no le gusta algo a ellos no le gusta esa gente no sirve tanto los que me repiten demasiado son personas que están tan ciegas como yo uno necesita tener entre sus amigos personas que tomen distancia y que se den cuenta que uno está decimos en mi país a ver si eso se entiende aquí engolosinado engolosinado que es que está como adicto a algo que está como apegado a algo que no quiere soltar algo porque el que está fascinado está enseguecido entonces existe la fascinación con el poder existe la fascinación con un sitio existe la fascinación con la familia existe la fascinación con un determinado apostolado con unas personas que me quieren y resulta que nuestra vida religiosa se presta mucho pero muchísimo para que uno sea hiper hiper sensible a que a quien me quiere y a quien no me quiere entonces que pasa claro como uno no tiene una pareja como uno no tiene la recompensa emocional de unos hijos entonces uno se vuelve fácilmente hiper sensible a donde me quieren donde me aprecian donde me exaltan donde me aplauden donde me miman donde me hacen buena cara donde son agradecidos uno se vuelve super sensible a eso precisamente por las carencias emocionales que tienen nuestros votos particularmente la castidad entonces que pasa que si uno tiende a buscar las personas con las que se siente amado aplaudido querido vive ciego vive ciego y ahí se queda uno ahí se queda uno vamos con otro pasaje esta vez lo vamos a tomar de la carta de la carta a los hebreos es el famoso prólogo de la carta a los hebreos dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo él es el resplandor de su gloria la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder esto tiene que ver obviamente con lo que ya hemos insistido de Dios creador con su palabra pero yo quiero destacar aquí una cosa sostiene el verbo sostener sostiene todas las cosas por la palabra de su poder mira cuando la Biblia nos habla de Dios como creador cuando nos habla del universo nos habla de todas las cosas uno siempre tiene que meterse ahí en el texto entonces ¿cuál es la plenitud de mi vocación? es estar en aquel lugar donde solo Dios me sostiene porque la gran tentación de uno relácionalo con el anterior texto primera Corintios la gran tentación de uno es sostenerse uno por ejemplo soy tan brillante soy tan inteligente soy tan importante soy tan irreemplazable eso es sostenerse uno que nos dice la carta a los hebreos que Jesucristo cuando entra de lleno en nuestra historia personal de salvación él es el que nos sostiene entonces mi lugar perfecto no es donde yo me sostengo mi lugar perfecto es donde solo Cristo puede sostenerme ese es mi lugar perfecto el texto que hemos leído de hebreos es hebreos uno del uno al tres lo escribimos también aquí por supuesto esta esta colección de textos yo creo que nos puede hacer bastante bien hebreos uno del uno al tres que es lo que nos está describiendo la carta a los hebreos nos está describiendo el plan de salvación la historia de la salvación que alcanza su cumbre su plenitud en Cristo eso es lo que nos está describiendo y que es lo que nos está diciendo la carta a los hebreos que en esa plenitud en Cristo es Cristo el que sostiene todo ahora le aplico eso a mi vida porque cuando la Biblia dice todas las cosas todos los seres ahí entro yo entonces como se realiza en plenitud la obra de Cristo en mi vida no cuando yo me sostengo no cuando me sostiene el cariño de tal o de cual no cuando me sostiene la recompensa la gratitud incluso en algunas ocasiones el dinero que eso también se entra en algunas comunidades la plenitud de mi vocación solo se da cuando estoy en aquel sitio donde Jesucristo es el que me sostiene Jesucristo es el que me sostiene es decir el modelo perfecto de la vocación es aquel pasaje en el que Jesús invita a Pedro a que camine sobre el agua para que lo invita a eso lo invita para que sea un milagro un milagro permanente como se puede vivir así nuestro padre santo domingo nuestro la siguiente charla es sobre historia nuestro padre santo domingo quería por ejemplo que cada convento fuera un milagro permanente por eso la mendicancia luego hay razones históricas por las que la iglesia misma dijo a los dominicos lo mismo que a otras comunidades les dijo lo de la mendicancia no y hay unas razones específicas eso fue la iglesia madre la que ordenó eso pero es interesante volver a la a la motivación de santo domingo porque santo domingo quiere la mendicancia para que cada comunidad esté sostenida solo por cristo y ese es el ideal de una vocación vivo yo pero no yo es cristo el que vive en mi lo que soy lo soy por gracia de dios esas expresiones de san paulo que están indicando que solo se alcanza la plenitud vocacional cuando uno está plenamente sostenido únicamente en cristo pero que es lo que uno suele buscar carnalmente hablando humanamente hablando que es lo que uno suele buscar sentirse sostenido uno porque me siento sostenido porque es un lugar amable porque es un lugar cómodo porque allá la gente me quiere porque está no sé quién no sé quién y no sé quién que son mis amigos muy especiales entrañables de toda la vida es decir uno anda buscando en qué y en quién sostenerse y cristo y cristo démonos cuenta que el evangelio no puede crecer si no si no llegamos a esto que nos propone la carta a los hebreos como verdadero ideal y le voy a explicar por qué cómo crece la iglesia a través de la misión y qué es la misión salir del área de confort la misión es salir de donde yo me siento seguro y sostenido esa es la misión cuando viene un San Luis Bertrán cuando viene un Luis Vero que Luis Bertrán decía que no había conocido fraile tan santo como Luis Vero cómo sería la santidad de Luis Vero cuando viene un Pedro de Córdoba a estas tierras qué es eso salir del área de confort ponerse en situación de ser sostenido sólo por Cristo entonces la comunidad religiosa que se centra únicamente en su seguridad la comunidad que está constituida por aquellos que quieren sentirse seguros nunca será una comunidad misionera no puede serlo cómo se va a ser misionero si uno quiere sentirse seguro hay textos preciosos pasamos la página hay textos preciosos que nos hablan del sentido de la obediencia en Jesús José y María en Jesús tenemos aquella cita de la carta a los hebreos que ustedes la van a buscar como parte de su tarea ahí donde dice la carta a los hebreos al entrar en este mundo dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad la carta a los hebreos resume la vida de Cristo en ese pasaje tomado del salmo 40 a 41 aquí estoy señor para hacer tu voluntad así así resume la entrada de Cristo en la tierra en esta historia humana aquí estoy señor para hacer tu voluntad de la entrada de Cristo y la salida de Cristo como fue la salida de Cristo está retratada por esta otra frase aprendió sufriendo a obedecer la obediencia de Cristo en la carta a los hebreos marca la entrada y marca la salida entra obedeciendo aquí estoy señor para hacer tu voluntad sale obedeciendo aprendió sufriendo a obedecer la vida de Cristo es obediencia el mismo dijo mi alimento es hacer la voluntad del padre y cuando le preguntaron como había que orar dijo oren de esta manera padre hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo el modelo de la tierra es el cielo el que se queda sin cielo no sabe que hacer en la tierra entonces démonos cuenta démonos cuenta por favor como la vida entera de Jesucristo es obediencia toda la vida desde la entrada el camino el alimento y la salida todo es obediencia en Cristo con respecto a la santa madre de nuestro señor la bendita e inmaculada virgen María pues no hay la menor duda tú sabes como se describe ella no aquí está la esclava del señor y cuál es la definición de un esclavo esclavo es el que hace la voluntad de otro la voluntad del amo la definición que María Santísima da de sí misma es la obediente la que quiere escuchar y seguir la voluntad de Dios esa es María oiga y nuestro querido patriarca San José tan hermoso él como se describe la vida de San José solo le recuerdo este pasaje del Evangelio según San Mateo se le apareció en sueños un ángel diciendo José no tema recibir a María a tu mujer el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y luego dice más adelante versículo 24 al capítulo primero de Mateo cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y luego el ángel le dice levántate toma al niño y a su madre y vete a Egipto allá se va a Egipto luego en Egipto el ángel en sueños le dice mira ya se murieron los que buscaban la vida del niño devuélvete y ahí se devuelve la vida de José es pura obediencia la vida del cristiano es pura obediencia mira lo que dice aquí Mateo 7 21 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos es que la Biblia es tan clara en esto tan clara yo digo que este es el voto más fácil de explicar a partir de la Biblia porque es que los ejemplos son abundantísimos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros pues no valen las profecías no valen los exorcismos no valen los milagros lo único que vale es fuiste obediente eso es lo único que vale les declararé jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad y uno se pone a pensar pero como puede ser iniquidad hacer un exorcismo como puede ser iniquidad hacer un milagro como puede ser iniquidad cual fue la otra que dijimos profetizar como puede ser iniquidad pues si es que se puede profetizar para beneficio propio es que se puede hacer milagros por vanidad y es que se pueden hacer exorcismos como exhibiciones este poder entonces el hecho de ser un gran profeta que a veces parece en el contexto latinoamericano que lo más grande que se puede ser es profeta fulano de tal un profeta un gran profeta de nuestro tiempo no señor lo más grande no es ser un gran profeta de nuestro tiempo lo más grande es ser un gran obediente eso es lo que es grande que importa que sea un gran profeta seguido por multitudes filmado por cámaras de televisión con no se cuantos miles de seguidores en internet con multitudes y con aplausos con escritos y con comentarios elogiosos de que sirve todo eso de que sirve que te tengan por profeta si Dios te tiene por desobediente de que sirve lamentablemente hay muchos casos de religiosos y de religiosas hoy en día que fascinados por el destello de los reflectores las cámaras los micrófonos parece que se olvidan de quien tienen que ser en primer lugar testigos entonces tenemos el caso por ejemplo de aquella religiosa por la que estamos orando Teresa Forcade se llama una tristeza una tristeza de consagración pero tu hablas con ella y ella se considera la profetisa ella es la profetisa que está llevando el testimonio yo no sé si profetisa y no sé si profetisa de quien pero esa es la que resulta diciendo que en ciertos casos el aborto pues si habría que aprobarlo y no sé que más cosas esa es una religiosa entonces fíjate lo que nos dice Jesús el asunto no es que te tengan por profeta el asunto no es que digan oh que gran profeta de nuestro tiempo con ustedes señoras y señores el gran profeta de nuestro tiempo eso no sirve ninguno de esos aplausos me va a ser agradable a Dios ninguno de esos lo único que hace agrado a Dios según lo que dice es que esto no me lo invento yo según lo que dice Mateo 7 es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos y no puede creerse que sea voluntad del Padre que está en los cielos que una persona entre en franca desobediencia con los legítimos pastores eso no me lo vas a llamar tú obediencia al Padre que está en los cielos mira este otro texto Juan capítulo 15 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado ahí está todo que nos amemos ya está clarísimo un momentico señor un momentico este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos bueno ya eso está más delicado ya no es simplemente el sentimiento yo te quiero mucho yo también te quiero mucho todos nos queremos mucho ya dice dar la vida y mira como sigue vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando es que hay que leer los pasajes completos la gente se queda no es que todo es el amor y luego se pegan de esa frase de San Agustín sacándola al contexto ama y haz lo que quieras entonces yo amo muchísimo yo amo profundamente las focas los colibríes amo profundamente las rosas las margaritas quizás las orquídeas tengo unos amores muy grandes no espérate aquí dice otra cosa hay que dar la vida y dice otra cosa hay que obedecer entonces junte las tres es un gran amor es una gran donación y es una gran obediencia junte las tres no se quede con una es que yo tengo muchísimo amor no, no se queda con una son tres gran amor gran donación y gran obediencia entonces no es simplemente que yo tengo muchísimo amor falta ver si estás entregando tu vida si uno entrega la vida quiere decir que ya no la tiene si uno la entrega quiere decir que la perdió porque la entregó porque la donó entonces la manera correcta de salir de esta tierra como es quemado y consumido esa es la manera correcta como tiene que salir uno de esta tierra quemado y consumido entregó todo es decir se donó yo no quiero anticipar el juicio de la iglesia pero lo que yo pude conocer por ejemplo de nuestra amada madre Edith yo vi una persona que se quemó que se entregó incluyendo su última enfermedad incluyendo días y días y noches y noches de agudo dolor eso es entregar o sea el amor va por ahí amar es ahí es amor que es un sentimiento muy lindo que tú tienes pero es amor que es donación y donación es que se te note que te estás gastando es que se vea que te has entregado que no te queda nada y es obediencia no es cualquier donación entonces el pasaje completo de Juan capítulo 15 pone la perfección de la unión con Cristo en amor donación y obediencia entonces si yo me estoy entregando a fondo pero no es en obediencia para quien será ese homenaje ahí no se sabe ahí no se sabe yo no tengo la enorme autoridad profética y moral de Santa Catalina de Siena que se atrevía a decir algunas de esas entregas se hicieron en el altar del demonio que cosa para llegar a hablar así la persona que ofreció muchísimo esfuerzo pero lo ofreció en desobediencia desobediencia a Dios desobediencia a la iglesia perdió para el mundo y perdió para Dios y no ganó nada por eso realmente uno tiene que caminar en el temor de Dios sobre todo nosotros que estamos haciendo esta ofrenda de nuestra vida uno tiene que caminar en el temor de Dios Señor para quien es mi sacrificio para quien es mi sacrificio Señor que sea por ti Jesús por tu gloria a mi me causa mucha gracia este es un comentario superficial me causa mucha gracia ese lema que ahora se ha puesto hace como un año y tanto la aerolínea colombiana y peruana porque esa vía en Cataca es por ti ese es el lema que tienen es por ti entonces eso es lo que uno tiene que decir como ofrenda el dolor que yo padezco la contradicción la tentación que intento superar yo tengo que mirar a Jesús a los ojos y decirle es por ti porque me estoy quemando por ti porque estoy dándome a ti y como es inseparable Cristo de la iglesia mi vida tiene que ser una ofrenda para él mis hermanas sin comentario alguno voy a leer el pasaje con el que podemos cerrar esto del nuevo testamento pero es que son tantos textos pero tantos aquí apenas podemos nombrar así algunos prometo no hacer comentario y solamente leer carta a los filipenses capítulo segundo versículos del 3 al 18 nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre así que amados míos tal como siempre habéis obedecido no sólo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con amor y temblor porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo palabra de Dios que estas enseñanzas que este testimonio y que sobre todo este espíritu porque sin espíritu no se puede con la sola palabra con la sola instrucción no se puede tiene que ser el espíritu que es el que lo mueve lo convence lo enamora uno de estas cosas que esa gracia del espíritu venga a nosotros y nos haga fieles servidores de Cristo compactos en la proclamación de su gloria y en el servicio de su evangelio gloria al padre al hijo y al espíritu santo y en el servicio y en el servicio y en el servicio de su evangelio amén